4.30 de la mañana, hora Centroamérica, 11 de mayo de 2018, fecha histórica para la carrera espacial centroamericana con la puesta en órbita del satélite de Costa Rica. 4, 3, 2, 1, 1 Así el satélite centroamericano entra en órbita y comenzará a enviar la información científica para lo cual fue creado. Lo que nosotros le estamos diciendo hoy a la próxima generación es que si están soñando con el espacio pueden soñar con hacer un satélite de una nave espacial aquí en Costa Rica. La agencia espacial japonesa fue la encargada de orbitar el módulo TICO que llegó el 4 de abril a la Estación Espacial Internacional luego de ser lanzado al espacio desde Cabo Cañaveral en la Florida, Estados Unidos. Su misión es medir la fijación de carbono de los bosques de Costa Rica desde plantaciones forestales, datos que serán evaluados para investigaciones sobre el cambio climático. El satélite como tal una vez que se ponga en órbita esperamos que pueda mantenerse en órbita por lo menos unos 6 meses para que pueda trabajar y desarrollar la misión científica para la cual fue diseñada. Lo que hace básicamente es retransmitir información de un sistema en tierra que fue desarrollado y construido por el tecnológico de Costa Rica, el cual lo que hace es que en la zona norte del país, en una zona que es una parcela de prueba, ahí se han instalado una serie de sensores que se llaman dendrómetros. Estos dendrómetros lo que hacen es, son como fajas, como unas fajitas que se colocan alrededor de los troncos de los árboles y ellas miden cuánto es el nivel, digamos, de desarrollo de los troncos. Luego que, cómo van creciendo a lo largo, digamos, del tiempo. Entonces, esta información se correlaciona a cantidades de CO2 que está el crecimiento, digamos, de la masa forestal, de la biomasa, va a asociarse a una cantidad, digamos, de CO2 que se secuestra en la atmósfera. Junto al satélite centroamericano, la Estación Espacial Internacional también colocó en órbita otros dos satélites pequeños de Kenia y de Turquía.